Hola que tal guapas guapos espérense muy bien en esta ocasión yo les tengo unos cupcakes super ricos y la verdad que estoy muy contento puesto que estoy en otro colaborativo con la guapa compañera y colega Mariel así que en la cajita de información les voy a dejar su canal para que pasen a visitarla y pues bueno yo la dejo aquí con su intro para todos ustedes espero que les guste Hola a todos los inscriptores de Ignacio me llamo Mariela y tengo mi canal que se llama Mariel o lo pueden encontrar como Mariel's Vlog en mi canal podrán encontrar recetas mexicanas podrán encontrar postres podrán encontrar recetas muy fáciles de preparar y pues el día de hoy no es la excepción vengo a invitarlos a que visiten mi canal que les quiero compartir esta receta de estas galletas riquísimas riquísimas que lo mejor de todo no es el sabor sino lo fácil que es de preparar así es que están más que bienvenidos a visitar mi canal y si les gusta pueden suscribirse y pues por allá nos estamos viendo Recalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y bueno aquí los dejo con la receta desde cero para hacer estos deliciosos cupcakes y pues bueno gracias por la visita y bueno guapas y guapos aquí les voy a dejar los ingredientes que vamos a necesitar no olviden que la cajita de información les voy a dejar las cantidades exactas para que ustedes hagan la receta completa para hacer 12 cupcakes yo voy a hacer la mitad nada más para el tutorial nada más entonces aquí vamos ocupamos leche, arándanos congelados, aceite, huevo, sal, polvo para hornear, vainilla, harina y azúcar también yo voy a ocupar un globo, un sedazo o coladera como ustedes le llamen y un bowl también entonces miren lo primero que vamos a hacer es cernir la harina, el polvo de hornear y la sal esto lo vamos a poner en un bowl para que ya queden ahí listos para nosotros entonces vamos a cernir la harina, el polvo de hornear y la sal lo cernimos y lo dejamos aquí al lado entonces aquí ya que tenemos esto le vamos a agregar nuestras blueberries o arándanos como ustedes gusten llamarle vamos a integrarlas ahí nada más lo ponemos aparte aquí es donde vamos a poner el azúcar y el huevo y esto prácticamente lo vamos a batir de esta manera le vamos a agregar también todos los ingredientes que siguen que viene siendo el aceite la vainilla y la leche lo que hacemos enseguida aquí vamos a hacer como un un pocito miren entonces vamos a incorporar nuestros ingredientes líquidos a nuestra mezcla para luego pues batir que no queden grumos que no queden nada de eso lo van a hacer así si ustedes gustan usar la batidora de mano no importa yo lo quise hacer así porque hay personas que no tienen acceso a una batidora de mano ni mucho menos entonces esto es para que no se preocupen ustedes lo pueden hacer como ustedes puedan entonces el globo la verdad que está muy bien miren queda queda muy muy bien no hay problema miren ya ven entonces nos aseguramos que no queden grumos nada más una vez que ya está lista sin grumos pues ya está muy bien para ponerla en los contenedores yo los lleno una tercera parte del vasito me ayudo con esta cuchara para nieve para ponerlo eso me lo hace más fácil y este de aquí pues una vez que ya tenemos los cupcakes listos los llevamos a hornear estos yo los horneé por 20 minutos aproximadamente ustedes tienen que estar checando desde los 15 minutos a ver cómo van porque cada horno es diferente así que no lo olviden tienen que checar su horno y yo los míos les repito los horneé por 20 minutos aproximadamente les recuerdo que en la cajita de información les voy a dejar el link de mariel también las cantidades y la receta para esos cupcakes y no olviden regalarnos un like y dejarnos su comentario también eso es muy importante y también compartir en sus redes sociales aquí estoy usando un betún de queso crema y también confeti para Halloween que son colores anaranjado blanco y negro y pues los termino poniéndole esta calaverita que está bonitilla miren para darle un toque especial así que muchas gracias por la visita guapas y guapos y nos vemos a la próxima que los disfruten y por favor háganselo que a los niños les van a encantar y a los grandes también a ustedes también no digan que no así que que los disfruten